Nuestra primera parada en Tahiti va a ser visitar el Mercado de Papete. Es este mercado que se encuentra en el centro de la ciudad, en el que se puede encontrar artesanía, pero sobre todo fruta. Hay un montón de variedades de fruta. Vamos a dar una vuelta y así lo vemos. Algunos de los productos más típicos de aquí y que más se venden son todos los relacionados con el coco, ya sea la leche, coco, cremas. Yo fui en la emisión de tele en España, Callejeros, Viajeros, y yo soy el hijo que hace la presentación del Monoe aquí. ¿Y qué hay aquí? Cuéntame, que vendéis, ya que hablas español, cuéntame. Aquí se vende como aceite Monoe, cremas, todas las cosas que se vienen del aceite de coco, como champú con aceite de coco, cremas con aceite de coco todo, que se viene del aceite de coco. Porque el aceite de coco es una cosa muy, ¿cómo se dice?, muy riquísimo, que tiene mucho valor. Lo usamos para el pie, para el pelo, para un queso, para masaje. Sí, tenemos caramelo de coco también, como Nutella, pero de coco. ¿Y este mercado que es el Mercado Central? Este Mercado Central es el único mercado que hay aquí en Polinesia. ¿Y aquí compran los locales? Los locales y también turistas. Yo como en Valencia de todas las dos. Otra de las cosas tradicionales que hay en la Polinesia francesa son los pareos. Si os fijáis, está todo lleno de pareos. Es una de las cosas que más se venden. Es una de las cosas tradicionales de toda la Polinesia francesa son las perlas. De hecho, vamos a ver si conseguimos visitar una fábrica, una granja de perlas, como lo llaman aquí. Pero fijaros que la mayoría de las decoraciones son con perlas, hay todo tipo de perlas. De hecho, aquí la gente las lleva un montón. Y es espectacular que lo bien que huele a flores. Vamos a la zona de frutas porque es una locura. Hay muchísimas piñas y, sobre todo, plátanos. Hay que autenticar las básculas, ¿eh? Última generación de básculas. Último modelo. Este es el último modelo que ha llegado a Taití. Mira, solo plátanos. Tienes todos los colores, todos los tamaños. Creo que una variedad. Otra variedad. Otra variedad. No sé ni lo que es. Me ponen el precio ahí. Mira, papaya. Mira, mercadillos, puestos de pescado. Tiene pinta de lomos de atún. El pecho es muy extraño, ¿eh? Póngase. ¿Sabes qué es esto? ¿Un pez con nariz? ¿Sabes qué locura? Sí. Justo al lado de la fruta hay toda esta calle que está llena de pequeños restaurantes. Vamos a dar una vuelta y vamos a comer algo. Son las 11 y media y, como veis, aquí está todo el mundo comiendo. Además, en este mercado, al parecer, todos son locales. No estoy viendo turistas comiendo. Estoy súper loco. Bocadillo de aquí. Un bocadillo de pollo, como con verduras, alguna salsa. Salillos ahí de todo, ¿eh? Esto es como de carne con algo dentro, con patatas fritas. Este tiene rico, huevo, chorizo. Esto no sé qué es. Verduras. Esto parece como atún, algún tipo de pescado. Carnes con arroz. Pollo con algún tipo de salsa. Y platos pequeños y platos grandes. Los dos van con arroz. Los voy a probar aquí. Esto es de comida china. Es muy tradicional porque la nacionalidad que más está instaurada aquí son los chinos. Entonces, hay muchísimos tipos de comida china. Me lo va a poner hasta que se salga todo. Gracias. Gracias. Pues ya tenemos la comida. Así que vamos a probarla. Este es el plato. Te lo ponen en un envoltorio. A ver si soy capaz de quitarlo. Mirad, pues este es el platito que nos hemos comprado. Son casi todo verduras con un poco de pollo y arroz. Un arroz blanco normal. Un poquito de brócoli. Esto también es alga. Zanahoria. Calabacín. Pues está bueno. Es buena opción para comer. Aquí la gente lo que más está comiendo son este tipo de platos y bocadillos. Hay un montón de gente comiendo bocadillos de todo tipo. Con carne. O sea, no es un bocadillo al uso. Es métele cualquier cosa a un trozo de pan. Muy chino todo. La verdad es que cuanto más como más me gusta. Está bastante bueno. Es bastante adictivo. Está bastante bien. Es muy bien. Ares. No, buen rito. AguennH disruption. No! La fruta.